Bien, gracias, seguimos con más el programa, tenemos que hablar acerca de Estuferia, no se olvide, hemos estado promocionado durante esta semana, esta versión, la tercera versión de Estuferia dos mil y dieciocho, han estado en este programa estudiantes de las facultades de las cincuenta y cuatro caseras y de las trece facultades de la UMSA. Quiero saludar, están con nosotros Consuelo y María, ellas son de la Facultad de Tecnología Egresadas de la Casera de Química Industrial. Consuelo, bienvenida, gracias por estar con nosotros, muy buenos días. Muy buenos días, saludar a toda su audiencia y bueno presentarles el proyecto que tenemos. Muy bien, ahí está, ¿de qué se trata el proyecto María? Buenos días, el proyecto se trata de tratamiento de aguas residuales por el método de electrocoagulación con placas de la UMSA. Bien, bien, este trabajo, esto es un proyecto que como siempre le reitero, se va a presentar en la versión Estuferia, la tercera versión, ¿ustedes dos son las únicas que realizaron este producto, este proyecto? Sí, somos cuatro. Cuatro, perfecto. Dos de nuestros compañeros no están permitidos de trabajo. Muy bien. Estamos representando al grupo. Entre dos. Muy bien. Consuelo, antes de mostrar acá todo lo que nos han traído, cuéntanos un poquito en qué beneficia este tratamiento, todo lo que ustedes están trabajando. Bueno, la problemática y lo que nos ha motivado a hacer la investigación nace del río Choqueyapo. El tratamiento que hemos hecho de las aguas es del río Choqueyapo. Ya. ¿Y por qué nace esta problemática? Lo hacemos porque estas aguas son usadas para el riego de cultivos. Ajá. Que es río abajo. Entonces, veíamos cómo podríamos aportar en la sociedad teniendo los conocimientos que nos han impartido y habíamos empleado lo que es el tratamiento de aguas por electrocoagulación. Tratamiento de aguas por electrocoagulación. Estamos viendo ahí imágenes, explícanos un poquito, por favor, Consuelo. Bueno, en el, en las presentes imágenes vamos a ver que hemos hecho el tratamiento con placas de aluminio. Si podemos ver en las imágenes, vemos en el vaso de precipitados la muestra que teníamos. Al principio es un agua sucia que al pasar corriente eléctrica por estas dos placas de aluminio se van a ir separando los flóculos y la materia orgánica y la materia inorgánica, dejando clara el agua. Muy bien. Ahí está. Este es, este es un ejemplo que ustedes han hecho. Bueno, es parte de su proyecto, ¿No? Sí. Muy bien. Como pueden ver ahí mediante, durante los quince aproximadamente que se ha hecho el tratamiento de quince a dieciocho minutos, va a ir floculando, como pueden ver, entonces, va a haber una una oxidación del aluminio cero al aluminio tres, entre lo cual va a ir precipitando con las soluciones, con los, con las moléculas de hidróxido, entonces van a formar este hidróxido de aluminio, lo cual va a ir precipitando y agarrando las, las materias orgánicas. En otras palabras, el resultado que se tiene una vez de hacer este tratamiento, esta agua, esta agua, ¿Se puede tomar? Eh, sí, previamente, tal vez, haciendo, no tomar, sino hacer una reutilización, ya sea para el, digamos, riego, para la utilización de los baños. Muy bien, muy bien, María, gracias, volvemos acá, por favor, tenemos las imágenes, a ver, háblanos un poquito de lo que nos trajeron acá, por favor, Consuelo y María, este es parte de los resultados, pero a ver, explícanos ustedes, y una cámara me ayuda por este lado, para mostrar en detalle todo lo que vamos a hablar, a ver. Bueno, primero mostrarles, esta es la calidad de agua que hemos recolectado. Ya. Si pueden darse cuenta, es un poco turbia. Sí, es turbia. Pero la mayoría de las que pasamos por lo que es abajo, la parte donde está vista lo que es el río Choqueyapu, vemos que tiene una turbiedad elevada. Esta agua está turbia, ¿no? Turbia. Ya, muy bien, no está tratada. No, es agua sin tratar. Sin tratar. Esto es extraído del río? Del río Choqueyapu. Choqueyapu, ahí está, agua del río Choqueyapu, agua sin tratar, perfecto. ¿Qué más? Luego, después del proceso electroquímico, hemos obtenido esta agua, que usted podrá ver que ya es clara. Ahí está, a ver, si podemos mostrar acá en la, ahí está, mire usted, esta agua ya es más clarita. Si me hagas el micrófono, por favor, Consuelo, gracias, ahí está la diferencia, le muestro. Agua que no es tratada del Choqueyapu y este es el resultado cuando ya se hace este tratamiento. Ahí está la diferencia. Visiblemente, se puede ver, se puede identificar esta diferencia en esto. ¿Qué más? Exactamente. Defiriéndonos a parámetros ya físico-químicos, la turbiedad inicial de esto era de ciento sesenta y ocho NTEUS. Ajá. Y al final hemos obtenido una turbiedad de uno coma cinco NTEUS. Este tiene uno coma cinco. Uno coma cinco. Ajá, muy bien, este tiene uno coma cinco, entonces ha dejado de ser el agua turbia en sí. Pero no se puede tomar. No se puede tomar. Únicamente sirve para el riego, ¿no? Para el riego, pero se puede hacer investigación sobre esto. Ajá. Para que se pueda potabilizar el agua. Muy bien, muchas gracias, Consuelo. María, ¿qué más tenemos por este lado? A ver. Aparte de hacer las pruebas físico-químicas, se ha hecho las pruebas microbiológicas. Perfecto. Como aquí pueden ver, es un, digamos, en un caldo que se ha sembrado para verificar si hay las bacterias salmonelas. Ajá. Escherichia coli. Ahí nomás, ahí nomás, ahí nomás. Es de la muestra que no se ha tratado. Esta es no está tratada. No está tratada. Muy bien. Lo que nos ha dado aquí es, digamos, positivo, que hay una presencia de bacterias. Bacterias. Pero no se sabe cuál. No se sabe cuál. Pero hay bacterias en este líquido que ustedes ven acá. ¿Verdad? Esto también es de Río Choqueyapo. De Río Choqueyapo. Muy bien, perfecto. Bueno, esto ya es de la muestra tratada, como pueden ver, pero sí hay una turbidez, pero son de las pruebas que se ha hecho. A ver, si podemos, hágase el micrófono, María, por favor. Ahí está, hágase el micrófono, ahí está. Dos ejemplos, ¿no? Sí. Este, nos decía en un principio que tiene bacterias. Bacterias. Se ha tratado y se ha llegado a este resultado. Si la cámara me ayuda, por favor, a este resultado. Podemos ver que todavía hay esta huayaca, esta sigue siendo turbia. Sí. Se ha hecho un tratamiento por tercera vez. Por tercera vez. Ya. Y luego de ese tratamiento, o sea, aquí se tiene que no haya aquí, mira, presencia de bacterias. Muy bien, aquí está, esta es la tercera, ¿no? El tercer resultado. Sí. No hay bacterias. No. Muy bien. Esto se ha hecho por la, por otro método, por el NP. Muy bien. Número más probable. Ya. Pero aquí se han hecho las pruebas de placas, como pueden ver. De placas. Sí. Ahí está. Es con una garma con que se puede ver que hay presencia de coliformes. Muy bien. Tanto positivas como negativas. Ahí está. Ahí está. En aquí hay una presencia de coliformes de lactosas negativas, donde aquí podría haber probabilidad de que haya salmonella. Pensa por acá, mira, pues, manito. Ahí está. Ahí está la diferencia. Verdad. Acá puede haber salmonella. Salmonella. Sí. Perfecto. Tanto escherichia coli y otras bacterias más. Bacterias. Perfecto. Muy bien. Las dos bacterias que hemos tomado en presencia, que generalmente se hace, este, la verificación son salmonella, escherichia coli. Muy bien. Como pueden ver, aquí tenemos otra prueba que se ha hecho del agua no tratada. Este es agua de no, agua no tratada, bacterias. Pueden mostrar ahí. Eso es. Ahí. Ahí está. Aquí se ha hecho una, un aislamiento de solo de la bacteria esterichia coli. Ahí. Y como pueden ver, hay una formación de colonias verdes plateadas. Eso nos indica que hay, sí, presencia de coli. Hay presencia acá. Sí. Muy bien, perfecto. Y aquí tenemos otra prueba que digamos, después del tratamiento que se ha hecho, se ha hecho una filtración, pero se ha secado, como pueden ver, aquí hay una mínima cantidad de lodos que se ha formado. Esa sería la ventaja de este tratamiento. Bueno, estos son los lodos que se ha formado, ¿no? Sí. Como podemos observar. Ahí están, los lodos que se ha formado. ¿Cuánto tiempo toma hacer todo este tratamiento? En sí se ha hecho, digamos, un tratamiento en un día. En un día. Bien. Ahí está, entonces, parte de la demostración, María. ¿Algo más para finalizar? O eso es todo. Algo más, Consuelo, por favor. Bueno, invitarles a pasar por nuestro stand para mayor información, vamos a estar en lo que es la disertación en el monoblog. También decirles, incentivarles a cuidar el medio ambiente, porque está, este proyecto ha nacido para cuidar las aguas que pasan. Muy bien, estas aguas son las que más abajo son usadas para riego y este alimento somos los que usamos. Muy bien, Consuelo, gracias, María, muchísimas gracias. Ahí está una demostración que nos han hecho acerca del tratamiento de agua principalmente. Y bueno, con ellas cerramos este espacio que hemos abierto durante esta semana, es tu feria. El 20 de septiembre en el atrio de la Universidad Mayor de San Andrés va a estar este proyecto, este trabajo, usted va a poder conocer, visítelas a ellas en el stand que van a estar presentes en el atrio y bueno, van a poder de manera más práctica conocer más acerca del tratamiento de agua, que lo decía Consuelo, tiene la misión de preservar el medio ambiente. Gracias, que les vaya muy bien. 20 de septiembre en el atrio de la UNSA, la tercera versión de estuferia. Con ellas cerramos este espacio, estuferia en el programa y también finalizamos la hora del Chucuta. El reencuentro mañana viernes.